¡Musica, carnaval, artistas nacionales y locales y hasta cocina en vivo! Presentará este año San Luis en la Feria Internacional de Turismo. Ya tenemos artistas locales como por ejemplo elgarroba.com y Alma de Guitarra que van a hacer todo el tema de shows musicales. Después tenemos también, contamos con la presencia de artistas nacionales como por ejemplo Marley que va a estar el día sábado, Matías Ale el domingo, va a estar la sueca, Virginia Gallardo. También vamos a tener muchas personalidades destacadas de deporte. Por ejemplo vamos a tener a la gente de una persona destacada de ciclismo que va a presentar la parte del tour de San Luis. Tenemos gente de pelota paleta, los hermanos Villegas, va a estar gente que va a representar a Monogatica, vamos a tener gente del TC2000, va a haber personas destacadas del Dakar. Realidad del Ministerio de Deporte ha trabajado también en conjunto con el armado de esta grilla para poder ofrecer realmente un cronograma tentativo para poder atraer muchas visitas al stand de San Luis. Y bueno, obviamente también estamos trabajando en, como te digo, con el tema de la oferta de San Luis, el día martes 17 de septiembre se va a dar una charla en el auditorio que tiene la FIT sobre la oferta turística que tiene San Luis. Se han invitado a todas las provincias del país para que puedan escuchar sobre la oferta que tiene San Luis. Realmente ha sido una iniciativa muy importante que ha tomado la provincia y ha sido aceptada por los organizadores de la FIT, realmente porque la provincia se está destacando justamente en este modelo de actividades deportivas, turísticas y culturales. Así que tenemos un espacio, creo que va a tener realmente una muy buena convocatoria. Ya hay mucha gente anotada y bueno, tenemos todo el soporte, como te digo, relacionado con lo deportivo y con todas las acciones que gobierno está realizando para día a día posicionar a San Luis como un destino turístico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!